¿Qué es la laricitis por reflujo? La zona de la faringe y por tanto de la próxima o vecina a la laringe. El origen de este problema es la falta de competencia, el que no cierre correctamente las válvulas que separan el aparato digestivo del aparato respiratorio. Normalmente hay dos esfínteres, uno entre el esófago y el estómago y otro entre el esófago y la faringe. Este es el que nos interesa, se llama el esfínter esofágico superior. La persona que tiene una mala competencia en el cierre del esfínter esofágico superior puede tener reflujo ácido que sube del estómago, pasa por el esófago, a veces produce ardores, a veces no. Es decir, no siempre estas personas tienen sensación de pirosis o de ardor epigástrico, ni tampoco sensación de que les vuelve o les sube ácido por el esófago, que algunas personas sí lo cuentan con mucha claridad, hay ácido que me sube. Pero otras veces no y se manifiesta como carraspeo, como ganas de toser, como sensación de cuerpo extraño en la garganta, algunas veces como ardor en la garganta, que no atribuyen al reflujo, pero luego lo vemos en la exploración laringea. Algunas veces tos crónica, tos irritativa y en algunas ocasiones nos cuentan que parece que se atragantan con la propia saliva, esa sensación de que se les va la saliva por otro sitio. Estos síntomas de laringitis por reflujo, cuando el paciente los cuenta, se reflejan en la historia clínica, pero lo que nos va a dar el diagnóstico son los signos que vemos en la laringoestroboscopia. En la laringoestroboscopia, en la exploración de la laringe, este reflujo va a producir un enrojecimiento en el tercio posterior de la laringe y concretamente en la zona vecina a la boca esofágica, la zona que llamamos de los aritenoides, en la zona retrocricoidea. Se ve un enrojecimiento, incluso en algunas ocasiones un edema y una inflamación de esa zona, que es muy sugestiva de la laringitis por reflujo. Cuando la persona tiene laringitis por reflujo, tiene generalmente molestias. Los problemas de cuerdas vocales no suelen dar molestias en la garganta, pero la laringitis, en este caso la laringitis posterior, que es la laringitis por reflujo, sí que da ganas de carraspear, ganas de toser y una sensación de picor constante en la garganta que en sí misma luego genera el círculo vicioso de carraspeo, toso más, irrito más mi garganta y al final termino produciendo problemas en mis cuerdas vocales. En este caso no son los nódulos lo que hay como respuesta de la laringe. Cuando es una irritación muy severa, se producen una lesión que se llama granulomas. El granuloma es un pseudotumor, por supuesto no es un tumor maligno, es un pseudotumor que algunas veces adquiere grandes tamaños y que aparece en esa parte posterior de las cuerdas vocales. A veces son tan importantes que hay que quitarlos con cirugía o con láser. En otras ocasiones ceden con los medicamentos específicos para el reflujo. Hay medidas dietéticas que aconsejamos a los pacientes para evitar el reflujo y hay medicamentos de distintos tipos, de distintas familias, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, toda la familia de los prazoles. En este caso sí que estarían indicados. Y además el tratamiento suele ser muy eficaz. Gracias. 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 Gracias.